Cuenta la historia de Elsa y Anna, dos hermanas princesas en un reino encantado. Elsa tiene el poder de crear hielo y nieve, pero vive ocultando su don debido a un incidente traumático en su infancia. Cuando Elsa es coronada como reina, su poder se descontrola y sume al reino en un invierno eterno. Anna se embarca en una aventura para encontrar a su hermana y salvar el reino. En el camino, conoce a personajes como el valiente montañista Christoph, su reno es Ben y el divertido muñeco de nieve Olaf. La película explora temas de amor fraternal, aceptación de uno mismo y la importancia de no reprimir nuestros verdaderos dones. A través de canciones memorables y momentos emotivos, Frozen captura el corazón de los espectadores. Con un giro inesperado, la película demuestra que el verdadero amor no solo viene de los cuentos de hadas, sino también de las relaciones familiares y la amistad. Frozen es una historia mágica y conmovedora que ha cautivado a audiencias de todas las edades en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!